Bueno, muchas gracias, otra vez yo. Otro respirito. Bueno, la cardiopatía, la cardiopatía diabética. Otra vez con la epidemiología, pero el muchacho, la cardiología nos ayuda a no diagnosticar, sino a saber en qué contexto estamos diagnosticando. Del 60 al 80% de los diabéticos tienen algún tipo de cardiopatía y la principal causa de muerte son problemas cardiovasculares, entre ellos la epidemia. La epidemia es un trastorno porcentual en la cantidad de triglicéridos, HD, lipoproteínas, colesterol y ácidos grasos libres en plasma. Entonces vamos a encontrar tres tipos diferentes, como lo va a ser el aumento de triglicéridos y la baja de HDLs, el aumento nada más de LDLs y el aumento de triglicéridos y LDLs y la disminución de HDL. Estos tres tipos de epidemia van a llevar a un tratamiento farmacológico y nutricional. ¿Cuál va a ser? Mejorar el control de glucemia, esperando así disminuir disminuir la utilización de lípidos, inhibir la neuroreductancia HMGCOA, haciendo así que disminuya la cantidad de LDLs o aumentar el ejercicio, disminuir la ingesta de grasas y así disminuir los triglicéridos de los ácidos grasos y el colesterol. Bueno, muchachos, ya les he dicho que 40% de ADL, 60% de ADL poseen hipertensionante de ADL. Uno se preguntará según la fisiopatología por qué tiene hipertensionante de ADL si presentan poliuria y esta poliuria nos puede llevar a un hipovolemico. Lo común puede dar que nos presentaran más bien como complicación o hipotensión. Resulta y pasa que con los factores agregados de la dislipidemia, más el daño tóxico que presenta en las células endoteliales la glucosa, encontramos que hay una rigidez de la pared arterial y una rigidez y daño al endotelio. Que uno, esta rigidez en la pared arterial pues nos aumenta la contracción aumentando así la hipertensión. Y dos, nos disminuye la luz del endotelio, de la pared del capilar, de la arteria. ¿Por qué? Porque hay factores dislipidémicos que nos pueden complicar, que nos pueden llevar a la producción de placas de ateroma o arteriosclerosis. Entonces más como hipertensión, antes de hablarle ya de la fisiología, les voy a hablar de tratamientos. Primordialmente a los pacientes diabéticos, ya como se les descubre tarde, el tratamiento siempre va a ser farmacológico. Lo ideal sería que nosotros los médicos tuviéramos una prevención para que si al paciente diabético por equilibrado motivo le dio diabetes, le podamos exigir un tratamiento primario. Obviamente también el tratamiento primario acompaña al farmacológico. Pero fuera fundamental y fuera la primera lección que a los pacientes solo se tratara con un tratamiento primario. El ejercicio, como dijo la compañera Norma, que tenía ese corto, a mediano y largo plazo, es un factor protector. En esta y en todas las patologías, menos las incapacitantes, que presenta el ser humano. Es un factor protector ¿por qué? Porque libera sustancias que nos ayudan a que factores como la hipertensión baja. Es decir, aumentan los factores protectores del esoterio que hacen que la hipertensión disminuya. Entonces en el tratamiento primario estarían todos esos factores que disminuirían de alguna manera la hipertensión. Hábitos alimenticios, ejercicio y hábitos de vida. En el farmacológico encontramos que como medicamentos de elección que encontramos los individuos de la ECA como NADAPRIL por una muy buena razón. Los individuos de la ECA y NADAPRIL lo que hacen es normalizar la tensión, primero que todo, y los niveles altos de lípidos y los niveles altos de glucosa los normalizan. Obviamente que queremos nosotros que al tratamiento de la insulinoterapia, pues si podemos un medicamento que nos está ayudando a mucha tensión y que nos pueda normalizar esos niveles, pues mucho mejor. A eso se le suman medicamentos. Otros medicamentos como los beta bloqueadores y los diuréticos presídicos son contraindicados en pacientes que tengan hipertensión ya sea por diabetes. Porque estos han demostrado que alteran las condiciones fisiológicas y valores normales de lípidos y glucosa. ¡Gracias!